Música Estuvimos viendo lo básico, que es el movimiento circular dentro de un ring sin situaciones estresantes Recuerden, siempre alejado de los rincones, de las esquinas Manteniendo el eje, no hay que estar ni así, ni con el brazo doblado Ustedes caminan, en los árbitros tienen que caminar relajados, como ustedes caminan normalmente Vieron que no es ningún secreto, esto es práctica, es solamente práctica Y ponerle ganas a caminar y después aplicarle las órdenes, que vimos lo más básico Vimos como se chequea cada boxeador, en el rincón, previo a la pelea Es lo básico, día a día vamos a ir agregando Así que repetimos una vez más para todos Repetimos entonces el chequeo El árbitro, después de que el anunciador presenta al boxeador Después que lo presenta, el árbitro procede al chequeo Guantes, que no tenga ningún objeto extraño dentro de la parte blanda ¿Qué más? ¿Inguinal? ¿Es obligatorio? No Ah, lignal si es varón, si es mujer No, perdón ¿Está muy varón? ¿Por qué? Bucal 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 Y cabezal ¿Está? Nos amarreamos Nos amarreamos la cabeza Y doblamos Solamente chequeamos Que tenga los cordones y los cierre bien, como corresponde Que no tenga aros Supuestamente en el pesaje, el fiscal ya chequeó que no tiene piercings Que está afeitado Que no tenga exceso de vaselina Que no tenga exceso de vaselina En el cuerpo no puede tener En la cara puede tener levemente Boxead amateur ¿Está? Puede tener levemente Si tuviera, le falta el bucal Tiene un poco de vaselina, ¿qué tiene que hacer el árbitro? ¿Avisa al segundo principal para que limpie? Exacto Sí Árbitro Árbitro Chequeo No chequeo el bucal Chequeo cabezal Chequeo todo Y ustedes, juez El juez Se dio cuenta que no tiene el bucal A vos señas, llamo al árbitro y le aviso Al árbitro Al árbitro, al árbitro Sin gritar, sin hacer escenas Lo convocás al árbitro Por favor, por favor El bucal ¿Está? ¿Ha pasado que hay árbitros que no se dan cuenta? Pero hay el mismo nervio Las cosas Que tienen naro Que tienen cosas Y ha pasado que el fiscal dijo ¿No el fiscal? Bueno, el fiscal o el juez Asiste también al árbitro En alguna contravención En cuanto a la vestimenta Y a que el boxeador esté listo para boxear Repetimos todo ¿Esto lo hacemos? ¿Esto lo hacemos? Sí Con su propia mano ¿No lo puedo hacer con su mano? ¿A quién? ¿Boxeadora? No, no es obligatorio No es obligatorio No es obligatorio La coquilla Ni el protector inguinal ¿Qué es obligatorio? El reglamento argentino El protector pectoral No, el protector pectoral Árbitro, varón ¿Chequeamos? No No Con su mano, ¿no? Cuando No, ninguno Cuando Cuando chequeamos los guantes Le vamos un poco a los brazos Y ustedes se van a dar cuenta Se van a dar cuenta En todo caso le preguntan Simplemente le preguntan ¿Está? Después lo demás Bucal Bocsadora Cabello Recogido La nuca tiene que ser visible La nuca tiene que ser visible Acá visible Totalmente visible Y el cabello Tiene que estar dentro de una Cofia O cofia O gorrito de baño No de plástico Ese es el chequeo ¿Preguntas? Lo de la vaselina Bucal Ah, me acordé lo de la mano Lo explicó la semana pasada Que vino una chica que es árbitro Que dijo que Ella lo comentó muy por arriba Que con la propia mano del boxeador A veces pueden hacer este movimiento La boxeador El árbitro La árbitro Con la mano del boxeador Exacto Exacto Con la propia Con el propio guante Del boxeador Del boxeador Ella guía el brazo Exacto Si Y ustedes también Si quieren También lo pueden hacer No es solamente La chica No, exactamente Si, si, si Si, eso lo pueden hacer Hay una Eh, disculpa No, no, no No, no Porque Hubo una vuelta Un desubicado Que La árbitro Esto Se los cuento Para que No como una adeguata Graciosa Para que lo tengan Presente Las cosas Que pueden llegar a pasar Y le tocó ella Y el El desubicado El boxeador Le contestó Todo eso es mío Así que Fíjense Todas las cosas Parece gracioso Pero hoy en día Es algo Las cosas Que pueden llegar a pasar Entonces Porque Fernando A las chicas Si Y a ustedes También Si quieren Para evitar problemas Te agarran La mano Y también Se da todo Este Hablamos Bueno No me ha ido feo Pero bueno Consultas Sobre los guantes Sobre los guantes ¿Quién controla los guantes? ¿El fiscal? ¿Sobre las onzas de los guantes? Porque hay guantes más grandes En festivales amatorios El fiscal Siempre es el fiscal El fiscal Sí, sí, sí Normalmente hay dos Dos pares por rincón Tiene como espuma Yo he visto muchos goceadores Que no tiene como espuma Prácticamente La parte de los guantes Lo que anteriormente Era O el Peinado Sí O tantos golpes Que tiene los guantes Se da el espanto ¿Viste? Y como que queda el puño Descubierto Bueno Por eso está el fiscal Que va previamente A chequear los guantes Pero en ese momento Que nosotros tocamos Sí Bueno Si vos chequeas Los guantes Sí Y consideras Que no es un guante alto Vas al fiscal Al fiscal Te elegís al fiscal Le consultás al fiscal Siempre al fiscal ¿Puede pasar? Sí Puede pasar Si hay guantes De reserva El fiscal va a pedir Cambio de los guantes Por medio del árbitro El árbitro va a decir Que saque los guantes Pero sí Esa es la idea Del chequeo De los guantes Guantes Las onzas No controla El mismo el fiscal Sí 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 En torneos Los guantes Vienen con el Número de onzas De acá Sí 10 o 12 onzas Con respecto a Esto es para los árbitros Al caminar Entonces En el eje Nada de andar doblados Ni A los saltos Caminan Simplemente caminan Siempre tratando de buscar la B La B imaginaria O sea Entre los dos boxeadores Buscar esa zona Imaginaria Que uno ve La acción de los dos boxeadores Siempre Que ustedes van a ir viendo Que Hoy se caminó Circularmente Lo más básico La realidad Es otra Después la realidad Es que no siempre es así Los boxeadores son muy dinámicos La pelea es dinámica Y ustedes van a ir cambiando Y van a ir Modificando su caminar Y su posicionamiento Los guantes Los guantes Se colocan En el vestuario Con el Abajo del rin O sea Relamentariamente En la modificación Los boxeadores Suben Sin el cabezal Sin el cabezal Pero con los guantes puestos Tendrían que subir Con los guantes puestos Y por qué sin cabezal Eso se adoptó Y acá se hizo una modificación Lo que pasa No se está poniendo En práctica Por ejemplo En TIC promocional Por una cuestión de tiempos Porque los tiempos Son muy cortos Entonces ya el boxeador Sube Ya uniformado Con el cabezal La idea es que Todos sepan Quién es el boxeador Porque con cabezal Ustedes ven esto Y muy poca gente Lo conoce Los boxeadores Los boxeadores Entonces la idea Que suba Salud Que suba Sin el cabezal Pero ya con los guantes puestos A lo que se me refería Si los guantes Si Los colocan En el vestuario Amateur Amateur No, no Acá ya estamos hablando Amateur Abajo del rin Antes de subir Antes de subir Depende Hay festivales Que el único par de guantes Que hay Después que en los clubes Vas a ver otra cosa Quizás Hay otras realidades Estamos hablando De la reglamentaria ¿Por qué digo? Porque Una película Que tiene que ver Con el boxeo Que Tenía que ganar El bonar Y En el En el Vestuario Te pone los guantes Y Acá Y Entonces Bueno Eso ya Aparte De la parte Profesional Esa Profesional Claro El profesional Va El árbitro Que va a intervenir O el supervisor Y firma el ventaje Eso lo habilita A colocarse en los guantes Con el fierro Y ponen Después Después Otra vez Mirá que Otra vez Te vuelven a terminar No, no Por eso Pregunto El otro día Me pasaron un video Muy interesante De una De una pelea real Este De un boxeador En Nueva York Que se hizo en los medicamentos En el park garden Que por casualidad El padre El boxeador Que pierde Que era una Era un prospecto Quedó Con toda la cara rota Si, Billy Collins La Argentina No se recuperó Y bueno Tuve 23 años Después se deprimió Y se mató Con el auto Chocó a propósito Exacto El padre Chequea sin querer O mejor dicho Que quizás Tuvo la voluntad Chequea Los guantes De ese otro boxeador Del que gana De que era un Ranqueado Simplemente Y tenía yeso Yeso El guante Y sin relleno ¿Eh? Que sacaba un relleno Tremendo ¿Cómo se llama? La pelea real Esta es real Es real El padre Había sido un boxeador Entonces Ahí lo supechó Ahí lo supechó Ah, ahí me acordé El padre fue boxeador Y le chequea En el saludo Así del otro boxeador Le chequea los guantes Lo saluda Pero chequeándolo Y constata que era Cheso Era raro Porque no tenía Victorias por knockout Nada, no Y le destruyó la cara Al otro boxeador ¿Y cómo el árbitro No le controló Los guantes O algo así Bueno También Podemos Adentro La movida No sabe Para cómo La transmisión oficial Comentaba Jake La Mota Y tampoco Él se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Porque los golpes Se le ha dejado Al final Chequeando los guantes Teóricamente El boxeador En boxeador En boxeador profesional En el amateur Chequean los guantes Cuando lo presentan En boxeador profesional También Lo presentan Igual Por más que le hayas Primado el vendaje Que le hayan entregado Los guantes Cuando sube También va el árbitro Y le tocan los guantes ¿Nombre del boxeador? Billy Collins Jr. Si pueden buscarla en YouTube Impresionante Ahí está la primera Después ¿Cómo le queda la cara Al boxeador? Que se llama Creo que una muerte en el ring Que varios años después Tanto el otro boxeador Como su entrenador Estuvieron presos Sí Y Panamá Luis Era El entrenador Recuperó la licencia Pero no Tiene Tiene prohibidísimo Ingresar a cualquier Evento de boxeo Ya sea En materia o profesional Puede seguir Siendo técnico Dentro de un gimnasio Pero Hasta ahí Y el otro Lo 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 Cumplió la condena Y hay un documental Donde intenta conseguir Que la familia Del otro boxeador Que Falleció Lo perdone Sí Pero está horrible Esa es la importancia Del chequeo Antes de Esto le voy a comentar Un poquito Cómo viene el tema La semana que viene Tenemos otra vez Con Jesuán La semana siguiente Que ya es El 3 de julio Vamos a tener Un doctor Se llama Matías Pérez Estábila Vamos a tener Todo el tema Heridas Y todas esas cosas Después de eso Que es el 10 De julio Vamos a tener Una evaluación Sobre todo Lo que hemos visto Hasta acá Jueces Esto de árbitro Todo evaluación Sobre todo esto La gente De internet Lo va a tener A través Del aula virtual Así que Ahí ya En ese momento Se van a enterar Y ahora Vamos a ver Lo que vamos a ver Ahora es complemento Lo de la clase pasada Relacionado con el árbitro Pero Las faltas Que se pueden cometer Y cómo tiene que reaccionar Y cómo tiene que reaccionar El árbitro Ante cada una De esas situaciones Y vamos a ver Unos dibujitos Cuáles son las faltas Que se cometen Cuáles son las señas Que hace el árbitro Todo eso Que no solamente La tienen que entender Perdón Saber el árbitro Los jueces También la tienen que saber Porque en base A la seña Que haga el árbitro Es Cómo van ustedes A puntuar Ciertas Indeterminadas Rounds Por situaciones Que se hayan dado Si un corte Ha sido por Por golpe Si un corte Ha sido por choque de cabeza Si hacen esta seña Es golpe Si hacen esto Es choque de cabeza Eso los jueces También lo tienen que saber Yo me siento Y voy a hablar Cuando observen las faltas Recuerden las obligaciones Del árbitro Mantener el control Del combate Asegurar Que las reglas del juego Justo Sean cumplidas Cuando observen las faltas Recuerden los poderes Del árbitro Parar el combate Si los boxeadores No boxean Con sinceridad Usar advertencias Con estaciones Y descalificaciones Interpretar las reglas Faltas menores Instrucciones del entrenador Durante el combate Pero O sea Todo el mundo De instrucciones Esto lo podemos resumir Que no a los gritos No golpeando Se entiende Este La cabeza baja Pero en áreas Que no sean peligrosas Claro Esto es relativo La cabeza es baja En casi todos lados Es peligrosa Deja eso ¿Estoy produciendo ¿Estoy produciendo alguna infracción O algún riesgo Acá? No No Ninguno Si Ahí si Porque cuando levanta la cabeza Le rompe la pera Si O sea que Con la cabeza baja En que situación Cuando estoy cercano Al otro boxeador Ahí estoy produciendo asfalto Agarres momentáneos O menores Empujones Accidental O menor ¿Se entiende eso? Por lo general En esto Eso que Se lo quieren sacar Encima Bueno Falta mayores Ahora acá Vamos a empezar Con la Bueno Ahí parecería igual Una doble falta ¿No? Porque estamos viendo La cabeza también está baja Pero Estamos hablando De una falta Que ya es mayor Que es un golpe bajo ¿Dónde se produce El golpe bajo? Abajo De la línea El cinturón Abajo 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 De la línea El cinturón ¿Qué pasa Si esta es la línea El cinturón Este es el cinturón Y me pega ahí Es lícito ¿Es válido? Si Me pegan acá Bajo Bajo ¿Qué pasa? Ahí está Es un golpe Este Es una infracción mayor Cuando pasa a grave Cuando hay intencionalidad La intencionalidad De golpear abajo La seña Ah Perdón La seña Tiene razón Valdo Ahí está ¡Stop! Señal Le marcamos Al boxeador infractor Esa es la seña Esa es la seña Que se usó Durante años Solo seña No le hablo No, no Acá estamos tratando De agregarle La parte del gesto La voz Gesto y voz Señor Golpe bajo Pero acá Se estaba Tratando de utilizar A nivel internacional Este gesto En Argentina Se está utilizando Esto No hay nada Específico No hay nada Reglamentado Que diga que Tenga que ser De una u otra forma ¿Quién está haciendo El golpe en la espalda ¿El rojo o el azul? Rojo Abajo Lo hemos planteado Ahora ¡Stop! ¡Box! Decime El otro día Se dio que un boxeador Se dio vuelta Y ya la trompada Había salido Y peleó El que cae noqueado Tenía acá El guantazo Abajo El homoplato rojo Pero giró el boxeador Sí, giró el boxeador Giró boxeador Él provocó el gol Giró, giró, giró Cuenta en guardia No, en guardia, en guardia A ver Es eso Eso pasó Pero él no giró Porque este Yo tengo el Ah, no, no, no Eso es otra cosa Así me ven Esto es falta Ahora Gira ¿Se entiende la diferencia? Sí, se ve Él giró Él me dio la espalda No se vaya al gol Al área permitida Son dos cosas No vi la pelea No sé cómo se interpretó Pero Gracias Son dos cosas diferentes Sí, sí, sí Una es la infracción Que le pega en la espalda Y la otra que El boxeador La sergente deportivo Correcto Pero el otro boxeador Gira No fue mi falta Por ahí pasa Va a bloquear Quiere bloquear Y se equivocó No, no Se movió para el otro lado Y recibió un golpe ilícito Si la afino Quien está cometiendo la falta Es el que gira Eso Ah, vos decís Pero no a mí La seña, perdón La seña es Stop No gire Eso decís O sea que siempre hay que estar atento En caso de No hacia a mí Si no, yo no hice la falta Claro En el segundo caso Porque en sí Dar la espalda También puede ser Un signo De que Está sentido Puede ser Que está sentido Sí, sí, sí También Bueno Sí, tendría que ser Un Rehusar a pelear Que sea Gestualmente O sea, corporalmente Que uno entienda eso ¿Correcto tería una cuenta? Podría Sí El golpe en todo caso Si él gira Y entra Es válido Es válido, claro Sí, sí Él giró O si el golpe Iba dirigido El golpe iba dirigido La cabeza Y él Rehusa Pega el muscar ¿Es mi falta? No, no Incluso con cuenta ¿Por eso? Sí ¿Por eso tienen que estar atentos Siempre a las señas Que hace el árbitro? Porque si el árbitro El juez El juez tiene que estar atento Por lo que dice Si el árbitro En vez de decirle Al que giró Le dice al otro El golpe Ahí no es válido Pero si le dice al que giró Que no gire Significa que el golpe fue válido ¿Se entiende? Sí ¿Qué pasa si tres veces yo Al otro boxeador que gira O sea Un boxeador Hace el gesto deportivo correcto El boxeador tres veces Da vuelta Gira la cabeza Descalificado No, no Descuento de punto Descuento de punto El tipo me está girando En caso de extremo No se da Pero porque Quiero decir que El que está haciendo la falta No es el que hace El gesto deportivo correcto Lo van a encontrar Algunos novatos Por primera vez Que lo llevan a las piñas En los rincones Y hacen esto No No me lo van a ver No Una de las cosas O acá en Amateur O cuántos somos detrás El tema de la De la chaqueta O de la De la remera La remera No la tenía dentro La tenía la remera afuera Entonces vos no le venías La zona del cinturón Para pegar Ah Sí Me llamó la atención El árbitro Tiene estado atento Sí Bueno El juez En el momento de descanso Les puede llamar Al Ayudar Ayudar Al árbitro Disculpame En ese caso Puede haber otro caso Muy parecido Que usan La remera Es muy larga Y se empieza a levantar Ah Se embolsa Y se dobla Entonces también Hay que avisarle al árbitro Para que se le hagan Acommodar Y el árbitro Para la acción Stop Un boxeador Al rincón neutral Y el otro boxeador Al rincón para Pedir tiempo Por supuesto Pues paramos Paramos el tiempo Y llevamos al Boxeador Para que el técnico Le coloque La vestimenta La remera Cae en un boxeador Muy simple Y el otro boxeador Lo golpea Esto no en el piso Es una falta mayor Perdón Pone un segundo Vos golpeaste al otro ¿Sí? Paramos la acción Se levanta Este otro boxeador Limpiamos los guantes ¿Tocó la lona? Sí Limpiamos los guantes ¿Está bien? Sí Le llamo la atención Señor ¿Pero qué pasa ahí? Si él conecta Y cae O sea Lo conecta ahí Y se le produce Una cuenta Una cuenta A este boxeador ¿Es intencional? ¿Aún qué te parece? Que sí Porque es una falta mayor ¿Aún qué te parece? Está el tipo en el piso Viene ¡Pap! Está rematando Al pedido Mala intención Lo está rematando ¿Qué hace el árbitro? ¿Deja la inspiración? No, pará Vamos por partes ¡Pum! Y el boxeador Recibe una cuenta Se demuestra estar sentido ¿Qué hace el árbitro? Primero Lo ya Primero cuenta Cuenta porque es protección Mucha protección Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El boxeador está para seguir Se levanta Limpiamos los guantes ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ah, rincón neutral Y lo agarro al otro Y lo llamo al otro Y lo llamo al otro Y pingui Un punto Está claro Fiscal y compañeros Lo puede ser ¿Se entendió? Esto va directo ¿Por qué si le falta? Bueno O sea Es una falta mayor Que si acá pasa Y no hay efecto Negativo Sobre otro boxeador Que está en el piso Se le llama la atención Señor ¿Bien? No, no, no Ah, si no hay efecto Si no hay efecto Si no hay efecto Señor Y le llamamos la atención Y box Segunda situación Está, está Está el boxeador en el piso Resbaló O cayó Y conecta al otro boxeador Y produce en efecto Hay dos caminos RCC Hay dos caminos Ya pasamos una situación Ahora viene otra situación Que el boxeador está ahí Cayó Recibe Recibe Y después que cayó Recibe un golpe Le recibe un golpe Si ¿Qué pasa ahí? En una situación Y no noquea Cae Cuenta 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 No vuelve No vuelve Llegamos a 8 Y ahí que tengo Dos caminos O RCC O lo Lo descalifico al otro Se recupera Se recupera Se recupera Baja el punto Punto Si No se recupera Llego a 8 Y Lo descalifico Porque lo Porque por ese ardir Termino noqueando al otro Al que pegó Al que pegó No es RCC No no me equivoqué Por eso Una es O descuento de punto Y si no puede continuar Descalificado Descalificación Descalificación directa Al que pegó Si si El procedimiento del medio Y Y tengan en cuenta Que cuando hagan La cuenta De excepción Tengan en cuenta Que cuando hagan La cuenta de proyección Esos 8 segundos Los va a putear Todo el mundo Porque todos le van a decir Pero si el que pegó Fue el otro Van a verlo Constantemente Eso Que los técnicos Piensan que Fue un gol Que el árbitro Interpretó Como golpe válido Uy Le está contando Le pegó en la nuca Y se van a acordar De los padres De ustedes De todo Hasta que podamos Poner Como en el fútbol ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Es muy difícil ¿Qué va a ser? ¿En cuánto momento? Es difícil Pero se va a ser el árbitro No te televisan Más una pelea Tarda mucho Puede ser que Esto Perdón Esto que estamos viendo Ahora lo vamos a Volver a ver Con todos los detalles En procedimientos En el ring Ahí vamos a verlo Con todos los detalles Con los jueces Con el fiscal Quien haga de médico Sí Puede ser que sea algo Prácticamente cifras de segundo Bueno Conecta Y mientras Conecta con esa infracción No, no, no Conecta sin infracción Ah Conecta un golpe Y mientras va cayendo Un golpe totalmente ilícito Y mientras va cayendo Todavía no tiene una tercera No tiene un tercer punto de apoyo Está Está cayendo Pero no apoyó todavía Ni rodilla Ni mano Ni nada Mientras está cayendo El otro lo remata con otro golpe Sí Hay que ser Hay que estar muy Muy atento O sea, antes de que toque Porque el clasic tocó No tocó No entiendo No, no Porque está cayendo así Y antes de tocar algo Pum Otro golpe Le sigue pegando Antes que caiga Bueno, ese boxón Tiene una velocidad muy rápida Ha pasado Bueno, pero Pero si lo conecta Es mucho antes que toque ¿El tercero apoyo Lo brindes en el bolso? No sé qué por eso ¿El tercero apoyo? ¿Qué es el tercero? No, no, no Que toque con un tercer punto Que ya La visita cuenta Cuando el boxeador no toca Con un tercer punto Abre cuenta Que puede ser A eso se refiere Los puntos de apoyo En el ring Esta cosa Puede ser como La mole mole Cuando peleó con Chris Ay, cuando le pegó Zapatillo Decima estaba De zapatillo Claro No, puede ser Que sea un golpe Que lo sienta Y puede ser Que está Y puede pegar El otro golpe Eso ha pasado Muchas veces pasa Que hacen esto Y remeten Con el gancho Y le encuentran la cara Y le encuentran la cara Si no se quiere levantar O sea Está la dramatización O Vos podés interpretar Que está dramatizando Pero no Tenga certeza O tenés que llamar al médico Cuando vos llamás En esa parte Interviene el médico Ahí llamás el médico Y ahora Realmente Hay un negociador Que lo van a descalificar Al otro Eso la pregunta Y puede pasar Puede pasar No podemos hacer nada En ese caso No Y ahora Te planteo la misma situación Es muy difícil Interpretar una dramatización Bueno Pero viste Que a veces uno Si Capaz Tenés casi la certeza Pero Ahora te planteo La misma situación Pero ese segundo golpe Antes de que Todo que Vos vas a venir Con cosas raras No, no, no Le mete ese golpe A la nuca Directamente De mala leche Sí, bueno Un infracción Ahí directamente Cómo me doy cuenta O sea De si es necesario Llamar al médico Porque yo estaba sentido Del otro golpe Y ahora le metió Uno ilegal Otro golpe Pero hubo una infracción Igual si el objetivo Es privilegiar al Pugin Haya sido por lo que No me recuerdo Lo bueno Pero él comenzó Llamar al médico Él comenzó Si consideras Que es para hacer la cuenta Sí ¿Por qué? Porque si consideramos Que no necesariamente La cuenta Fue una Una caída muy fuerte Estripitosa Pega su cara Contra el ring O queda muy mal O queda muy mal O viamos todo paso Médicos Y ahí evaluamos No me recuerdo La pelea Pero Hace varios años Estaban peleando Y pasa que Y pasa que Cuando están peleando Hay muchos Que hacen esto Y en una Esa Uno Un golpe No me acuerdo Y uno se quedó Y uno se levantó Más Y uno se levantó Más Para la reglamentación Es sinónimo El sinónimo Y hay otra cosa Tengan en cuenta Que esto no es fútbol Esto es boxeo Y no se juzga La intención O no Se juzga La infracción ¿Se entiende? A lo mejor Alguien no tuvo Intención De hacer Un golpe bajo De dar un golpe bajo Pero lo dio Y es infracción Eso está relacionado Con lo que vos Preguntabas Fernando Bueno Esto Capaz que lo llegaron A ver Una vez Suele suceder Stop Boxe Y por supuesto Si fue mayor Que Si fue Grave Hubo un efecto Hay también En consecuencia Como Trabajamos Como si fuera Una falta Que produjo Un efecto Cuenta Lo mismo Si está Para continuar Descuento De punto O sea Descuento de punto Al otro boxeador Y el mismo procedimiento Y Para el descuento De punto Y si no puede Descalificación Directa Una falta Muy Que es mayor Y muy usual Con la cabeza Y con la cabeza Y con la cabeza Lo que decía Mauricio Los golpes en la nuca Que suele ser Muchas veces El árbitro Tiene que estar atento Eso sucede Cuando muchas veces Están en una mar Los boxeadores Porque no es tan fácil Que yo estoy Como boxeador Y le pegue Atrás No es tan Obvio No es natural No es tan obvio Si claro No es tan normal Sucede muchas veces Cuando están en un clinch Y los boxeadores Comienzan a hacer esto Eso lo van a ver El famoso golpe de conejo Si No se donde salió Pero le dicen así Golpe de conejo Por eso el árbitro El árbitro Tiene que evitar Que cuando están en un clinch Y comienzan a hacer Ese tipo de movimiento Intervenir rápido ¿Por qué? Porque suele haber infracción Cuando más rápido intervenga Menos probabilidades De infracciones Hay Después te explico Donde salió Con eso mataron al conejo Entonces El golpe para matarlo Lo levantás de las patas Y le pegás Pero así Atrás de la oveja Y ahí Crepa Y después casuela Ese es el guantazo ¿No? Es el famoso guantazo Defecto de técnica O intención Pero no es válido Y va con velocidad Y va con fuerza Y eso no Se escucha Mala técnica Por intención Claro Pero es una infracción Es una infracción ¿Con qué tiene que ser el golpe? No di yo Parte del plano Parte del plano Y lo van a ver Algunos que van a las cuerdas Y generalmente Los más nuevos O algunos que carecen De técnica Está bien Una charla comentada Por su comentada El complo que son Sí, sí, sí Bueno Es una falta Parecida Que está hablando Él hace un rato El amarre Y golpear ¿No? Puede ser en la nuca O puede ser Al cuero Es que por ahí van a escuchar El que amarra No golpea O el que agarra No pega Tienen que estar atentos Cuando Que vea un golpe Que no sea el golpe de codo Por supuesto Y el árbitro también Tiene que estar atento Lo mismo La infracción Que si produce un efecto Va a cuenta Si no Puede ser Descalificación directa Ahí parte lo mismo ¡Stop! Señor Y Fox Y hay algunos Que son Mañosos Para un ser Largan el golpe El golpe llega Pero después Lo terminan De acompañar Con el codo Eso también Tienen que tener Cuidado Bueno Toman de la cabeza Y golpea El árbitro Hace la misma seña Son el boxeador El señor Y Fox Agarrarse al oponente No es solamente amarrarlo Es agarrarlo Agarrarlo como Abrazarlo El otro día En la pelea De Bob El mexicano Le decía Abrázala Abrázala Le gritaba Hazte chiquitita Abrázala Y nosotros Todos nos agarramos La cabeza ¿Cómo le va a gritar Abrázala? El wrestling Esto cuando Hay una intención De 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 Volkear al otro Al oponente Pero no con Con la técnica de boxeo Sino Tirarlo Gestos del árbitro El mismo Una consulta En el anterior Lo corre Lo corre Y le Revienda un tobillo Porque lo corre Lo desplaza Y le lastima el tobillo Lo es guinza Lo es guinza El otro se levanta Es una falta Produzco efecto Listo Entonces Descalificado directo Exacto Perfecto Porque ahí no hay cuenta de 8 Quedó Turulo Y no puede caminar Listo Pin Bueno acá pasó Una situación así Un boxeador de Venezuela Y un boxeador nuestro Y le lastima el tobillo Si no no tenés la legosa De Oscar de la Hoya ¿Contra quién había sido? Que lo llevó contra el rincón Y lo estrelló contra el rincón Que después se descubrió Que ahí de la Hoya Estaba positivo por cocaína Estaba paratitanes en el rincón Cuando peleá con Mallorca No sé No, no No, no No puede ser Que se había Había habido una disputa verbal A la Hoya Y de la Hoya Le dijo Cuando ahora va a caer River Ring Y salió con una decisión Qué gran personaje Mallorca Bueno decíamos pegar con antebrazos Es algo parecido al cosa No es un golpe correcto No es un golpe válido Pero si era el cordito de caraggia Es verdad Es verdad Con la momia no le funcionó Te noté mi edad No, yo lo vi por canal volver No, yo lo vi por canal volver ¿La segunda foto? ¿Por qué hay miedo? Porque la cabeza está Por delante de la línea imaginaria Del dedo del pie Que es lo que se toma técnicamente Como para Para determinar que la cabeza está adelantada Pero además Está dentro de la zona del otro boxeador Entonces Esa es una falta Es parecida al wrestling Pero acá son ambos Están los dos peleando Danzando Sí Esto pasa muchas veces En boxeador Que quizá por mala técnica O porque va con la cabeza Pero se queda enganchado Acá abajo Es que generalmente te enseñan A hacer en el Yo Si te enseño En el buen Eso utilizo Lo primero que te hago Es que te meto acá Esto Lo primero que te hago Es que te meto acá Pero acá te anulo No me lo puede pegar Ni de acá Ni de acá Ni de ningún lado Es una falta Que se ve Reiterada de eso Por supuesto Es una falta A veces sucede Como modo de defensa Y otro como A modo de agresión Por favor Normalmente Usualmente Es cuando Amarran O esto Refrío O O Bien Entonces Ya está antebrazo Pero también lo hace Sí También Por supuesto Puede también Pasar por un Por un flicker Así accidental De hacer así Como hacía Hermes Pero Que pegaba así Y varias veces pasó Que directamente Se descubría Que pegabas También con las muñecas Sí Sí Bueno Pero Sí Bueno Pero no era un golpe Válido Eso Se lo permitía Bastante tiempo Sí Dependía con quién Peleaba Que se lo permitiera Sí El uso de las cuerdas Acá el árbitro Está mostrando Al boxeador Stop Y agarramos la cuerda ¿Viste la cuerda? El uso de la cuerda Como propulsor Digamos Para empujarse Para envión Para Para salir Para A veces Para Evitar el ataque Del otro boxeador Se tiran hacia atrás Buscan Utilizan las cuerdas Utilizan las cuerdas Como modo de defensa O para ataque El árbitro Tiene para la acción Y Señalarle las cuerdas Ahí Eso lo vemos Sí Pero Guarda A veces los boxeadores Hay boxeadores Que Tienen que interpretar Realmente Si el boxeador Si el boxeador Está Siendo amarrado O que el boxeador Pone los brazos Debajo Y no lo saca Y lo está agarrando El boxeador ¿Se entiende eso? Una cosa es esto Acá me está amarrando ¿Está? Él me está amarrando No parece Ahora Pero Otra es Yo metí los brazos No, no Buscate Los brazos A boxeadores Muchos boxeadores Que Lo utilizan Para que Infraccionen Al otro boxeador Pero yo estoy Haciendo fuerza Acá Yo estoy Haciendo fuerza Hay situaciones En las que Quedan muy pegados En que Es evidente Que el boxeador Le tira del cuerpo El peso Al otro Por ejemplo En este tipo de maniobras Que le carga el cuerpo Si Eso se nota Eso que tipo de infracción Constituye Pero Que le tira el cuerpo No solamente Le pone los brazos Sino que le carga el cuerpo Para generarle desgaste Por supuesto Ah, si, si, si Por supuesto ¿Qué tipo de infracción Es eso? Claro Como que se cuelga Le tira el cuerpo Señor Se parece break Ah, break No es una No constituye una falta Break No, no Hay que empezar Utilizar Otras herramientas Vos le decís break No se separa Tom Señor O le estaba teniendo El Sosteniendo uno el brazo O el boxeador Estaba metiendo Los brazos Usted Porque había un boxeador Que uno estaba Quizás amarrando Pero ¿Qué pasa si el otro Era el que le hacía la falta? Entonces le llamaron Atención al otro Señor Y a veces lo trata de Cuando es por una sola mano Lo trata de desamarrar ¿Puede ser? Bueno, si Estamos hablando Del trabajo del árbitro Para esa situación Sí Sí, sí Un pequeño toque Se puede utilizar un poco De trabajo físico Break Sí, sí Sin pararlo Acá el boxeador Mateo se está tratando De evitar Todavía no se está Trabajando En profesional Sí Profesional es muy común Trabajarlo físicamente El árbitro Trabaja físicamente Eso también tiene que ver Para Algo Que se utilice Internacionalmente Para que la pelea Sea más dinámica La profesional Por eso se utiliza Más físicamente El trabajo del árbitro Que interviene mucho más Pero Él no dice Si pararlo Mete en el cuerpo Mete en la vaca Y Que le hace así Para que siga Sí, sí, sí El árbitro interviene Bueno, eso es lo que decía Oswaldo ahí Antes O sea que no El técnico que esté No Ni a los gritos Ni a los golpes Ni caminando Hay técnicos Que dejan su lugar En su esquina Y van por el costado El sábado pasó Que Advirtió Un árbitro Un señor mayor Rodolfo Estela Advirtió dos veces Al rincón Dos veces Y dijo Y la próxima Se va Pero ya pasó En otra pelea Se va 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 Pero ¿Pero qué hizo ahí? El segundo principal Se cayó la boca Y el segundo auxiliar Atrás grita Pero bueno Pero le advirtió Le dijo Primera No No hable La segunda Está bien Aplica el reglamento Y el huracán También echó A uno Sí El huracán Echó El huracán Era El huracán Era El que yo Le comenté El que yo Le comenté El que estábamos Hablando Eso era Justificado Y lo de Platense También Ah Platense Siempre Alguno Va a encontrar Sí Sí Ah Cuando hecha Después tiene que Informar ¿O no? Sí No Sí Hace el informe El fiscal Ah Es el 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 Porque no Lo 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 advirtió No Pero el Otro día Era él Esta vez Lo advirtió Sí Sí Pero el Otro día Era él Ah Sí 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 Ah Ahí Está Lo Sí Sí Esto Bueno Lo 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 Defensa pasiva La defensa pasiva Lo puede interpretar el árbitro como que está rehusando boxear Porque está medio noqueado también uno ¿Eh? No puede estar que Puede ser Que está rehusando boxear Porque no está apto para seguir O porque realmente Es una técnica de él Se queda Espera que no Tire, tire, tire Y Acá hay un caso En el año Creo que después de la Olimpíada de Cine Creo que fue en Arváez Él Incluso hoy Todavía Un poco mantiene esa técnica De De Defensiva Pero en ese momento En el momento de ese de ahí va Se interpretaba enseguida Como una defensa pasiva El boxeador Se mantuvo unos segundos Por unos segundos Haciendo defensa pasiva Y el árbitro interpretó Como Como que no estaba apto Entonces comenzó la cuenta Tres cuentos Bueno Había un malquillo Claro Así El boxear que tenés cuidada Con una defensa pasiva Por eso No sé si es una falta mayor Pero es una falta Porque A Loche lo hubieran descalificado Claro Pero si A Narváez Quedó fuera Quedó fuera por eso Por eso Sí Bueno Durante cuánto Perdón Volviendo atrás Durante cuántos segundos Sería pasiva No hay No hay No hay una determinación Reglamentaria De cuántos segundos Toma Toma No hay que diga Tres segundos Claro Diez segundos Eso lo vas a ver Como árbitro Te vas a dar cuenta Vos tenés que darte cuenta Si el boxeador está Usándolo como técnica O si realmente no está No está para perder Hay ciertas características De cómo se pone el vago Que va demostrando Vos te vas a dar cuenta Ahí No querés decir Algo reglamentado Pero lo va a ir adquiriendo Con el timing del arco No hay un tiempo No hay un tiempo Bueno Decíamos Empujando con los guantes ¿Qué pasa si Hace eso el boxeador? Es intencional Durante el combate Es intencional Es cupido un bucal Un punto menos Un tiempo primero Que se lo ponga Puede pasar No Que el segundo Lo limpie Con neutral Si lo escupió Si Ah No hay una advertencia ahí 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 Es cupido Trácate Un punto menos Directo Ahora es diferente Es En combate Si Una vez Le advertimos Vox Eso es para que cierre el hocico Digamos Porque evidentemente Está Pero tenemos que hacer El Si Si El gesto Y le llamó la atención Una vez Dos veces A la tercera Que se le cae O sea Por efecto Un golpe ilícito O porque se le cae No Ahí ya Son tres veces Entonces No Ahí se baja un punto Claro A eso me refería Otro descuento Otro descuento Y descalificación Si siguiera con lo mismo Eso no es una Algo deportivo No es actitud deportiva Es una conducta antideportiva Obstrucción ¿Están ahí? Obstrucción El árbitro Stop Señor Obstruye la primera Advertencia Advertencia Claro Es una falta grave Es grave Si Si Están midiendo ahí Esta Esta última Esta De donde se sacó Esto Tiene Es de Aiva Y tiene de años Esto siento Estaba Porque Hace años atrás Se hacía Con conteo De golpes Entonces Cuando había Cierta diferencia En los primeros rounds En el tercero Había uno Que no quería O sea Que iba ganando No quería que lo tocaran Iba correteando Por eso esta esta Pero Se las explico Para que No, está bien No ha pasado Ah, claro Vos han tenido La experiencia Si, si En los últimos 15 segundos Los técnicos Le dijeron Corre Bicicleta Corre Y corría Realmente corría Por el ring Este Para rehusar De ser marcado Por los golpes Porque como decía él En ese momento Era por Golpes de puntuación Y Dos golpes Un golpe Ya le valía la pelea Estaban 12 a 13 12 a 13 puntos O sea 13 golpes Marcados El boxeador Empezó a correr Pero a correr Correr No No Otro boxeador atrás Y el boxeador corriendo Le llamé la atención Una vez Imagínense En los últimos 15 segundos Una vez Dos veces Y entre los últimos 10 segundos Tuve que advertir La tercera vez Ese descuento En ese momento Se agregaban Dos puntos Al otro Por un punto El boxeador ruso Hay Con respecto a eso Hay una pelea Que Siempre la pasa A Jesuán Que Por conteo De golpes Gana uno El rojo Ponele Y como es Ahora Como nos Vayamos nosotros Gana el azul Se entiende Lo que es Gana el azul Por eso Fue cambiado Ese sistema Al de apreciación Nuevamente Como si Ya En la época De De la olla O de alí No sé Cuando eran olímpicos Esto es muy común Cuando dicen Break Y el boxeador Sigue ahí El paso Es un paso atrás Completo Ah lo mismo El paso es un paso atrás Completo El break No es Un solo pie Hacia atrás Es Hace unos años Una escuela De un país De boxeo Les enseñaba Con suma velocidad Volver para atrás Y volví Arde marciales Y el otro Todavía no había Ni se había movido Ahora Era una infracción No No porque está Dentro del reglamento Dio el paso Y volvió Y volvió Y el otro boxeador Todavía no estaba O estaba recién retrocediendo Pero después de break Viene boxeo ¿No? No Después del break No Es el paso atrás Y es automático El break Es separarse El break Paso atrás Y sigue la Sepárense 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 Break Sepárense El break Es implícito El paso atrás En la orden de break Es implícito El paso atrás El break Es un paso atrás Y automáticamente Reanuda la acción Y sigue La acción sigue Si el boxeador Quiere hacer dos pasos atrás O se coloca De otra situación El ring El stop Exige boxe El stop Solamente exige boxe El stop Para reanudar la acción Exige boxe Pero no el break Es un paso exiguiente Si No el break Ese es uno de los principales ejemplos Que le damos a los técnicos Para que Tomen en cuenta Lo que es saber el reglamento Ese tipo de situación Con el break Que eso puede hacer ganar O perder una pelea Seguro Bueno A ver De lo que hablamos Una pregunta Si ¿El break Nunca lleva indicación? No Nunca Solo verbal No Nunca ¿De qué indicación? ¿Llevo break? No es break Cabeza arriba Break No Break Se estila así Break Paso atrás Paso atrás Paso atrás Porque El break Tiene implícito el paso atrás Pero es como una acentuación De lo que estamos diciéndole De la orden O sea No es otra orden Break Cabeza arriba No Estamos dentro de la orden Que le estamos Diciendo al boxeador O sea Que si quiero matar Falta Es otra cosa Es stop Es stop El break Solamente para que se separen Tiene implícito el paso atrás Para que se separen Sepárense Porque si le da otra indicación Eso está quitando la posibilidad A uno que pueda Volver a atacar inmediato Claro Es esa orden Estamos en esa sintonía Eh Ah Bueno Intencionalmente Exacto Lo produce en efecto Que puede lastimarlo ¿Qué pasa? Se lastima Y no puede seguir Ah no Bueno Descalificación Directo Lo mismo Es una falta Si es una falta Intencionalmente El hombro Esa es para raspar Si Eso es lo que estamos hablando Si Raspo Lo mismo Tirarlo Con la negocia Son todas faltas graves Ya lo vimos pero La reinfección ¿Esto está en reglamento? Son Todas las Cosas que se No está explícito Como acá en el reglamento Pero todas las situaciones No 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 por ahí Estaba en otra parte Y me la perdí No 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 están Todas Quedó tranquilo Pero hay una parte Que dice falta Pero está todo Dentro de lo que es Faltas graves Exactamente Perfecto Pero no está como Está escrito acá Esto está sacado Un mal mal de ahí Morder a rival Morder a rival Si Pero que pasa si te muerden Sobre A veces pasa que muerden Sobre la En la boxeo materno Sobre la musculosa Stop Tiempo A correr la musculosa A llevarlo a constatar Con el médico Si existe herido Aparte Si lo vimos Si es caníbal Hacha Esas eran las dos opciones Que habías dicho Cuando empezaste Que dijiste Son dos opciones Este O acá Si lo dijiste Los dos caminos Bueno Listo por hoy Hoy le dieron Una pregunta